...en el valle de Locotito Palo Blanco, Buenavista... Ya se estaban tardando, ¿verdad? No hay clases también ahí por la violencia. ¿Qué diagnóstico tienen? ¿Tocamos el tema? A ver, primero, son rutas. O sea, no hay como en Acapulco militar en la puerta de la escuela. Son rutas. Esto es muy importante decirlo. En algunos lugares sí puede haberlo, pero normalmente nos manejamos por 12 rutas. Primer asunto. Segundo asunto, el tema de Cocotito Palo Blanco. Lo primero que tenemos que hacer es, efectivamente, cuántas escuelas están sin clases. Se está haciendo el diagnóstico en este momento. Segundo, ¿y la seguridad que pregonaban? Hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación. ¿Lo vamos a hacer? Indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad. Pero solamente aquí cabe una pregunta elemental. ¿Y los que pregonaban que brindaban seguridad? ¿Dónde están? Vamos a ir. Vamos a ir nosotros, porque es nuestra responsabilidad, por supuesto. Gracias. 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 ¡Voy acá!